Bien amigos y en la continuidad de Aire Libre Televisión llegó el momento tan esperado por ustedes y también por nosotros como es el sorteo del Salto en Tandem Gentileza de los amigos de Paracaidismo Altagracia Quiero hacer un paréntesis y enviar un gran saludo y un agradecimiento a Javi Massin, titular de esta empresa sin cuyo aporte hubiese sido imposible que nosotros fuéramos los intermediarios de este sorteo y tengo ganas de tirar para arriba va a quedar desprolijo, es totalmente antitelevisivo pero va a hablar a las claras de que todo es legal y que realmente va a ganar el que tiene que ganar así que allá vamos, a la una, a las dos y a las tres Acá tenemos al ganador o la ganadora Bueno amigos, con sumo placer doy vuelta el papelito lo voy a mostrar a cámara Ahí está El ganador o la ganadora es Veija María Ganadora es un seudónimo de su red social Veija María 06 es la ganadora de este increíble salto en paracaídas en el cual vamos a poder compartir esta actividad con ella porque iremos con nuestras cámaras a poder grabar todo todo lo que va a ser esta entrega de premios y esta actividad Bien amigos, con la ganadora en mano damos punto final a un nuevo programa de Aire Libre Televisión Y antes de despedirme de todos ustedes les recuerdo nuevamente que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales buscándonos como arroba aire libre Los dejo con la programación del canal Surport y yo los espero la semana que viene aquí en Aire Libre Televisión La imagen de la aventura en la televisión cordobesa Los espero la semana que viene Aire Libre Televisión con Dan Cherini